Para beneficiar a los cónyuges, a los hijos menores de 21 años y a los padres de ciudadanos americanos y de residentes permanentes que están prestando servicio militar activamente o por medio de la reserva, recibirán un permiso para trabajar en los Estados Unidos y estancia legal por lo menos por dos años y se le abre la puerta a estas personas para poder aplicar para la residencia sin tener que salir del país.